¡Dice! 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 ¡Ven, ven, resposa! ¡Ándica! Cuanto june, ha adelantado en primera y cantante, hijo de grande, no he hecho cincuenta años al lado tuyo, y si eres el partido primero que tú, es esperarte en el cielo con los brazos abiertos, para seguir viviéndote, para seguir besándote, la clave de una miñe ale, 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 ale que te amare de Madrid, tuve la mente, que te amare se amare de mí, se amare de él. Amor y vos te, amó a me justi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!